El deporte que el muchacho representa Y el que a la escalidad por eso aumenta las ventas Y es porque el asilo decidió Compadar Y poros corridos Tumbados viejones Y el que juega a Tryson Él se lo lleva de encargo Y en la lista nera su nombre voy agregando Llena las cuentas Conectado con los grandes Mandando libretas Si copiaste la cargas conmigo Pues llama más No me las doy de verga Tengo quien te levante En mi jale estoy consciente De donde vengo y por donde voy Si supieran que le batallé Para estar donde estoy Afanoso Pues de repente si se debe Este bulto en la cinta Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No me las doy de verga No me las doy de verga No me las doy de verga